El programa se fue así, necesitamos un programa más extenso, esperemos que pronto lo podamos hacer. Pero miren el jurado, la próxima semana me está diciendo el productor, ahorita los vamos a coordinar. Ya nos vamos, gracias muchachos, gracias por su presencia. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Eso fue y suelo! ¡Nos vemos la próxima semana!